¿Me vas a hacer la plaqueta? Sinceramente la idea del traje como tal nos pareció un tanto aburrida. Una vestibilidad a partir de americana y pantalón, pensamos que sería una muy buena idea. Realmente una parte fundamental del proyecto es cómo hemos interpretado los detalles en este uniforme. Cómo llevar los detalles de nuestra marca a un uniforme de la selección española. Claro, tuvimos en cuenta el uso que los jugadores darían en sus viajes y traslados. Los jugadores agradecerán la comodidad frente a la rígidez de los zapatos. Otro punto interesante en cuanto al estilo ha sido la influencia que ha tenido y que siempre tiene en nuestro estilo, el gusto vintage. Entonces siempre durante la colección aparecerán ciertos guiños, alimentos que en la historia del deporte español han estado presentes. A mí supone un auténtico honor vestir a la selección y vestir a la selección en lo máximo. Hemos vivido siempre este equipo de corazón y tener la oportunidad de vestirles lo vamos a hacer con todo el cariño y la dedicación del mundo. A mí supone un auténtico honor vestir al historial y vestir leification. Gracias.